Y hola a todos los tuitajes, gente, estamos acá en un gran video, capítulo 12 al canal de PSGolding Simulator Y si, la verdad que si, estamos, capítulo anterior estuvimos una hora, una hora jugando, pareciera un directo, no? Pero bueno, avanzamos muchísimo sinceramente, como al primer capítulo era 20 minutos, 30 minutos, después subió un poquito a 40 minutos Como les va gustando la serie, dije, bueno, vamos a quedarnos un poquito más, porque lo hago a amor al señor, al que no sé de las tortuguitas Al mora del tortugón a las tortuguitas, así que, estoy contentísimo, en el capítulo anterior no pudimos, este es nuestro segundo ordenador Y necesita estas estadísticas, especificaciones recomendadas, necesita, le pusimos otro, van a accederlo Necesita esto, que está en rojo, este procesador y esta gráfica, entonces la gráfica ya la tenemos, mandé a comprar lo que van a hacer El procesador, vamos a terminar, a ver, si les sigue gustando los capítulos, vamos a seguir, que se yo, 40 minutos, vamos a alargarlo O no, si lo quieren 20 minutos o algo, comenten, estaría bueno, en esa puntuación es de 2100, está, está, mejora a 8 de RAM 8 de RAM 8 de RAM, 8 de RAM, a data, está perfecto, mejora a 8 de RAM, está perfecto, vamos a aceptar este trabajo Este lo pausa y lo lee, completa para el final, en 7 días, puntuación, uy, 4.015, este va a estar complicadito Pero bueno, vamos a aceptarlo, vamos a aceptar todo, diagnóstico y reparación Responda por favor Hola, otra vez, hemos recibido el equipo anterior con gran satisfacción y estamos preparando su recompensa final por valor de 4000 Por su envío, por desgracia no hemos podido recuperar los datos necesarios Y hago una nueva ayuda antes de que confisque nuestros activos financieros Por favor, monte un sistema con las especies siguientes para que las autoridades puedan aprobarla Ah, esta, ¿se acuerdan? La liberación final de mi cliente, es un abogado Este El principio Eduardo, el equipo debe alcanzar una puntuación de 3000 en las pruebas El rendimiento para una verificación de completa, se agradece su pronta respuesta Cero Bueno, es un abogado que va a ganar uno en caso importante y supuestamente acá nos va a dar 40.000 Su recompensa final por valor de 40.000, ojalá, ya, 4.000 Así que Vamos a aceptarle Van a venir cositas buenas Van a venir cositas buenas, sinceramente Yo sé que sí, vamos a aceptar este también Lo podéis salir, lo leen Reemplazar la tarjeta gráfica SOTAC Ok Vamos a comprar una tarjeta gráfica Un SOTAC Ah, completar ahora el final del día, caducado Ok Fuente de alimentación Tarjeta gráfica Fuente de alimentación Vamos a ver que Fuente de alimentación Power King 400 Vamos a poner sean Sería este, tarjeta gráfica FGA G4G Tarjeta gráfica Ponemos acá FGA G4G 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 Que más GTX 1050 GTX 1050 Dígame Quiero que es este Este que está acá A ver TFTW Este es Vamos a cancelar este Está bien Entra el siguiente día Vamos bien Vamos bien Vamos a aceptar En camino 16 de RAM TANGROVE Silver TANGROVE Silver Está perfecto 2400 Memory Vamos a poner Silver 2400 Este Vamos a aceptarle Piezas nuevas Piezas nuevas Piezas nuevas Piezas nuevas A ver este Reemplazar disco duro Disco duro Center Barracuda 500GB Amacenamiento 500GB Barracuda Reemplazamos Este Lo aceptamos Mejora Skill Flar Ah no Perdón Acá Skill Flar Por A ver Cuál era De las Dos 3200 Es esta Porque dice Mejorar Está perfecto Y acá Que tiene Un 8 Vamos a aceptarle A 0 De Procesador Está perfecto Aceptamos Solicitar Solicitar Mejora Mejora Skill Blue 3000 3000 3000 3000 El único Guy Perfecto El que se desbloqueó Está perfecto Ahora Lo que hacemos Entregar Al día siguiente Vamos a aceptarle Igual Así Está todo Aceptado Está perfecto Ahora Si Tremenda Tartuditas Tortugones Y esto Hay que esperar Para mañana Terminar Al otro día Vamos 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 Tengo bastante Compass Bastante Compass Vamos Vamos Y acá Hay 1 2 3 4 5 6 7 8 Computadoras 9 10 Y 11 Porque mañana Nos traen Lo que deben hacer Otras 2 Computadoras Pendientes Sinceramente Así que nada A ver Acá Acá necesitamos Como verán Un procesador Un procesador Y una Tarjeta Gráfica Vamos 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 Pentium Está perfecto Sacamos este Vamos a poner La nueva Que compramos Estoy viendo Una cosa Porque para eso O sea Lo mismo Es lo mismo Y me pedía Esta Compré Esta Y es lo mismo Y no daba Vamos a una cosa Vamos a poner Y a la mierda Vamos a ponerle esto Ponemos esto Ponemos ahí Ponemos ahí Ponemos ahí Ponemos Un refrigerador Tac Ponemos esto así Perfecto Y falta Lo va a hacer La tarjeta gráfica La que compramos Creo que compramos Esta La que compramos Igual tiene que estar Abajo Ah No habíamos comprado Por el Está bien Está bien Está bien Ya la teníamos No la compramos Ya la teníamos Está perfecto Vamos a Encender Que ahí Tiene que dar Vamos a poner Las piezas Ahí tiene que dar Obviamente El juego Vamos a ver Antes de poner La caja Vamos a poner Acá Vamos a Chequear El juego Esto es el Capítulo Este computador El capítulo Anterior Que no daba Ahora si Da Perfecto Ok Intel Core Intel Core i5 6400 Está el juego Este Y tenemos Intel Core i5 Y si tenemos Esto me está tomando El pelo Creo yo 6600 Vamos a ponerle A ver Vamos a ponerle Este último El 6000 Si pide un 6400 Vamos a ponerle Un 6600 De última Esto me está tomando Sinceramente El pelo O no sé Debe haber un bug O algo Por el estilo A ver Ponemos Esto acá Cables Encendemos Y ahí tiene que dar Ahí tiene que dar Gente Ahí tiene que dar 6600 6600 Tienes Ah Tienes Necesario Como el Razer Si se utiliza Ah mamá No me digas Que tengo que cambiar Hasta la placa madre Ah mamá No te lo puedo creer No, no, no No te lo puedo creer No te lo puedo creer No sé que sea una placa Pero es incompatible Nada Hay que cambiar Creo que la placa No, en serio Voy a estar diciendo No, no me la contés A ver Vamos a seguir con esta Acá necesitaba Esta RAM Ponemos esto Ponemos esto acá Ponemos esto acá Vamos a ver Memory Compatible con esta La mejora Perfecto Instalamos El USB Encendemos De paso Vamos a Que se prende Vamos a Limpiar un toque Limpiamos un toque Descargamos 3DMark Y no me diga Que ni se necesita Acá Mientras hacemos otro trabajo Con otras computadoras Vamos a ver Que es lo que está pasando Porque no me la creo Que tengo que cambiar Todavía Tengo que cambiar De placa Sinceramente En serio Se reinicia Vamos a seguir Limpiando Esta Esta compu Está limpia Al 100% En 3 2 1 Está bien Vamos a Ejecutar acá Que es lo que está pasando Vamos a Acá Intel Core Tenemos este Necesario Si señoras Si señores Tenemos que cambiar De placa base Vamos a cambiar De placa base Tenemos que cambiar De placa base Así que nada Cambiamos de placa base Vamos a cambiar Vamos a cambiarlo Nomás Sacamos los cables No nos queda Otra gente Que se le va a hacer Son cosas que pasan Son cosas que pasan Estamos A ver Placa base Vamos a Esa es la segunda Computadora Que estamos haciendo A ver Tienda Placa base Necesitamos Un zócalo De TR De R4 Y AM4 Es de Razer Creo Yo Quiero creer No más Si Ahora si Vamos a ver Como no tenemos Tiempo Vamos a suponer No salió un huevo Sinceramente Pero bueno La clase Esta que es De Razer Tengo que Razer Creo Tener Lo que viene a ser El procesador Que nos pide Que es un 1400 Está más lindo Este procesador Este Esta placa De base Está más linda Vamos a colocar Procesador 1400 Este está roto Ok Estamos gastando El olor Al gente Pero bueno Ese lo va a hacer Vamos a vender Este que está roto Vamos a poner Ahí estamos Vamos a poner La RAM Memory 4 y 4 Incompatible Ahí estamos Se me está complicado Pero eh Ahí estamos Acá Estamos Vamos a vender Vamos a ponerle Que se yo 8 Vamos a ponerle Polado Ponemos los cables Ahí está Ahí está Vamos a ponerle La tarjeta gráfica Que era Que era esta Y encendemos El PC puede Muy bien Perfecto Gente Ahora las piezas Vamos a ponerle Las piezas Ahora sí Tortuguitas Tortugones Ahora sí Así que nada Vamos a market Vamos Vamos Acá Vamos Un millón Este vamos este ya está reemplazar disco duro reemplazamos lo que viene a hacer es el disco duro acá ya de barracuda 500 de 500 sacamos los cables armacenamiento de 500 este está roto ahí estamos colocamos los cables y acá tiene que andar obviamente cuando coloquemos los cables ahí estamos encendemos piezas y eso entonces significa ahí apagamos y encendemos nuevamente vamos a instalar el zoo 1981 perfecto caja incompleta puntuación de eta muy bien perfecto este ya está piezas vamos a ponerle esto acá este ya estaba perfecto una más una más o lea colocar en zona de entrega ya está este o la la como estamos al toque faltaría este reemplazar tarjeta gráfica reemplazar la fuente de alimentación vamos a retirar la fuente de alimentación vamos a retirar la fuente de alimentación está rota cual era la que estaba rota está perfecto ya con que pasemos a 3000 con todos estos trabajos por más que hayamos perdido plata sinceramente ya me conformo gente fuente tarjeta de alimentación está rota cual era la que estaba rota esta esta, perfecto este ya estaría otro más que ya estaría y ya estamos, falta ponerle esto nomás y ya entregamos para cobrar gente, cobramos cobramos nomás ponemos esto así esto lo ponemos por acá 16 de ram vamos a ver tarjeta de memoria ahí estamos vamos a ver, ponemos ahí, perfecto puntuación de A ta 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 perfecto ponemos esto acá, esto acá y ahí descargamos esto y descargamos esto, perfecto y esto sería re-inversión puntuación puntuación esta perfecto vamos a agarrar el dinerito no de mientras 3 estrellas me gusta el nuevo PC pero por qué 3 estrellas por qué tanta mala onda descartamos vamos a recoger 3 estrellas por qué tanta mala onda arreglaron mi fuente de alimentación pero parece que ahora hay un programa muy raro de instalar el antivirus no ah no, pues le dejamos descargado se lo teníamos que instalar me parece que le descargamos este programa y no nos olvidamos de desinternar se lo sinceramente o sea 5 estrellas tenemos 3.163 bastantes bastante gustó gente me ha gustado gente o para invertir en la demostración que se podía llegar a entre qué calidad 5 estrellitas este viene en camino y este también está perfecto está muy bien y ahora ponemos acá y ponemos acá a ver cuántos puntajes nos da a ver cuántos puntajes nos da tortuguitas tortugones tiene muchísimo trabajo sinceramente casi al nivel 8 estamos estoy ahorrando la plata vamos a ahorrar la plata para comprarnos esta mesa el armario este es por si nos llega no sé 3 4 trabajos de armar ordenadores nuevos desde cero ponemos ponemos las cajas acá etcétera todo todas las herramientas etcétera y es más fácil de trabajar cuando hay más trabajos así bastos que de trabajo por dios que de trabajito así que nada tortuguitas tortugues vamos a dejarlo por acá la verdad me está encantando esta serie por el simple hecho que cada vez va a ser más difícil es mucho más trabajo como en la vida real esto se asemeja al 100% lo que es la vida real lo que va a ser una tienda informática ¿no? de bastante trabajo así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo capítulo de PC World Simulator chao